Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videito más de Seven Deadly Sins Grand Cross Estoy deseando decir Black Clover Mobile todo el rato, Black Clover Mobile, Black Clover Mobile, Black Clover... No puedo parar, no puedo parar, quiero ese maldito juego y estamos en la beta gente, estamos dentro de la beta Muy seguramente también tengáis un par de videitos con mis opiniones y con mis sensaciones y tal, jugando la beta Por desgracia, no puedo enseñar absolutamente nada y de hecho, más teniendo en cuenta que ni siquiera es a mí A la persona a la que le han dado la beta, sino que me están prestando la beta, por así decir Así que, obviamente, no puedo enseñar nada por temas de copyright, por temas de NDA Pero tengo muchas ganas de probar el jueguito y obviamente quiero que lo sepáis Seguramente tengáis un videito muy pronto hablando sobre mis primeras impresiones del juego y demás Pero hoy, venimos a hablar de Seven Deadly Sins Grand Cross porque esta mañana hemos tenido el anuncio del nuevo... Bueno, de la nueva actualización de la versión JP, que recordad, llegará la semana que viene a la versión global Y como siempre, recordad que os llevo diciendo desde hace ya bastante tiempo Me viene muy pero que muy mal porque al final voy a tener que tirar todos los diamantes que tenía ahorrados Y es que, ya os lo he dicho muchas veces, mi intención era a partir de cierto punto empezar a ahorrar para tener mil diamantes Y a partir de ahí poder tirar y tener ese colchón de ahorro para cualquier banner que pudiese llegar en un futuro Por desgracia no me dejan Que si Starossa a la que tiré, que si Collab a la que tiré, que si Merlin a la que tiré porque necesitaba a Freyr y a Jolmun que estaban dentro del banner Que si también el... ¿Cómo se llama? La siguiente Collab a la que también tiré, aunque no termine la rotación No habría llegado, pero bueno, en general no termine la rotación Y esta última semana, la cual no he estado jugando absolutamente nada porque llevo un vicio tremendo a esto He estado jugando en directo todos los días y literalmente lo único que me apetece es jugar al Pokémon Así que, literalmente no he jugado absolutamente nada más que no sea Pokémon Pero bueno, la actualización de hoy pinta espectacular Como siempre GranCross regalando unas cuantas cositas Mejorando la calidad de vida de sus jugadores Y sacando personajes absolutamente rotos Como viene a ser ya algo bastante común Así que, vamos a empezar Empezamos con, pues bueno, la lectura del hilo de Twitter Que ya sabéis que llevo haciendo desde hace unas cuantas actualizaciones Recordad que tenéis todas mis redes en la descripción Lo tenéis todo por ahí abajo Tenéis Twitter, tenéis Twitch, donde hacemos directos todos los días Tenéis TikTok, donde estoy también un poco de parón, la verdad Tengo intención de seguir, pero ahora mismo estoy un poquito de parón Así que lo podéis echar un ojo todo por ahí abajo en la descripción Lo primero, nos enseñaban obviamente a lo que era de esperar Al bueno de Escanor, que finalmente acaba apareciendo en su versión definitiva Yo no os voy a mentir, yo no me he terminado GranCross Bueno, miento, no me he terminado Seven Deadly Sins Y este Escanor yo realmente no lo llegué a ver Pero bueno, el Escanor final No sé exactamente cuál es la transformación Pero al final, por donde yo tengo entendido Esta es la transformación final de Escanor Y es la que hace, pues antes de espicharla Bueno, si no habéis visto la serie No sé qué estáis haciendo viendo un este de Seven Deadly Sins O sea, sinceramente no lo entiendo O si os interesa mínimamente la serie y no lo habéis visto Pues qué queréis que os diga Si lo he puesto en la miniatura o lo he puesto en todos lados Este tío luego la picha Pero bueno, que utiliza la técnica definitiva Como siempre, el creador de Seven Deadly Sins Haciendo muchas cosas para la empresa Que si enseñando cosas Que si haciendo cosas exclusivas para ellas De hecho, han hecho un torneo Un torneo, perdón Un sorteo en su cuenta japonesa De una ilustración O por así decir De un dibujo de Escanor Para un afortunado A la persona que le pueda llegar a tocar O sea, un dibujo hecho personalmente Por el creador de la serie Sinceramente es espectacular A pesar de que a mí no me guste Seven Deadly Sins Pues oye, para cualquier fan Me parece una noticia realmente increíble, ¿no? Pasamos con lo primero De las cosas más importantes Es regalitos Vamos a tener durante un login de un mes Que es obviamente lo que duran los Banners Festivals 200 diamantes 200 diamantes Y 280 de estos tickets Los cuales vamos a poder utilizar Para canjear Entre este tipo de cositas Las cuales se estáis viendo por aquí De hecho, un poquito más adelante Nos enseñaban Si no recuerdo mal Otra forma de conseguir estos tickets Y también Otro regalito El cual es bastante interesante Y es que al parecer Vamos a poder conseguir Entre también Equipamiento Gratuito Por así decir De nuestra elección También Por primera vez Y esto creo que es por primera vez Un personaje festival Totalmente gratuito A nuestra elección Van a decir Oye, elige uno de estos X No sé cuántos habrá Lo más normal Es que no estén El Melioda Estraidor Lo más normal Es que no esté la Eliluz Pero oye Que te regalen un personaje festival A elección Ya veremos de entre cuántos A mí Pues obviamente me parece Una muy pero que muy buena noticia Como, bueno Celebración O parte de esta celebración De los 3,5 Eh Eh Años De Seven Deadly Saints Grand Cross ¿No? Luego por ahí tenemos una silueta Que es totalmente nueva La gente se ha vuelto loca Cuando ha salido en el directo Y decían El Rey Demonio El Rey Demonio Madre mía Yo no, insisto Yo no me he visto el final De Seven Deadly Saints Y dicho Hostia, el Rey Demonio Pero, pero qué sentido tiene esto Pues no No es el Rey Demonio Gente Eh ¿Qué quieres que os diga? Es Gryamore El personaje que han enseñado Junto con este nuevo Escanor Que, bueno Ha sido un completo bait Un completo y enorme bait Yo me alegro Ya sabéis que a mí Gryamore Siempre me hizo muchísima, muchísima gracia Pero en general La gente se ha puesto muy nerviosa Y al final ha resultado ser Ese Gryamore, ¿no? Luego por aquí Que tendríamos Las típicas recompensas del evento Vamos a poder conseguir 140 más de estos tickets Entiendo que para poder conseguir Todas las recompensas Mencionadas anteriormente Que os he enseñado por ahí El multi de tickets habitual Voy a moverme Para que Eh Para no taparos Porque creo que ahí estoy tapando cositas El multi de tickets habitual De todos los banners festivals Obviamente, pues bueno 30 diamantes Es como si regalas En 30 diamantes gratis Para el banner Más recompensitas Y también una ficha Para subir al personaje A nivel máximo Que seguimos pensando Que seguirá siendo 90 Así que, pues tristemente Nos va a Bueno La última fue el 90, ¿verdad? Juraría que sí Juraría que la última fue el 90 Sinceramente No me acuerdo Pero bueno Sin más ¿Qué teníamos por aquí? También la mecánica Que estuvo durante Si no recuerdo mal El banner de Starosa Una mecánica En la cual nos permitía Al jugar Conseguir puntos Y esos puntos Gastarlos en buffos Para nuestra cuenta Que serían O bien Temporales Es decir Que durarían Una, dos horas, etc Pues más drop de un evento Más daño para este evento Más tal O también Básicamente permanentes Mientras dure el evento Que recordad que es un mes Pues más daño para este evento Más drop Lo de siempre Si es que Si el final es prácticamente Siempre lo mismo Y estas son cositas Que conseguiremos Simple y llanamente Jugando También bastante interesante Seguramente haya más drop Del demonio original Lo cual está bastante bien Así que perfecto Tendríamos un nuevo evento Tendríamos un nuevo evento de historia Centrado en Scarlet Hawk No hay mucho más que mencionar Aquí estaríamos viendo Algunas que otras recompensas Que si Medallas Perdón Comidas de demonio Sets de cartas Que esto lo veremos Un poquito más adelante Lo que es capaz de hacer Este set de cartas Luego por aquí tendríamos El nuevo Bueno La bestia La nueva bestia demoníaca También del evento Que en este caso es un grillo Es bastante feo La verdad Donde conseguiremos Una skin totalmente gratis Para el nuevo Scarlet También un colgante UR No sé si uno o más Por norma general Siempre suele ser uno Y también más cartas Para este set Del cual os estaba hablando Continuamos por aquí Vuelven O van a estar disponibles Todas las skins Del Hawk Pass Centradas en lo que sería La temática de cocineros Por lo que he podido leer Creo que hay entre 8 y 9 skins No lo tengo del todo claro Pues estarán todas disponibles Lo que me han dicho es como Yo entiendo que estarán todas disponibles Entre diamantes Y también en monedas del Hawk Pass Si no las tenéis Pues oye Compradle las skins A los personajes que más utilicéis Que siempre merece la pena En fin Continuamos Vuelve la superación automática Del demonio Belmoth Y del demonio original Sigo diciendo Que esto debería estar Permanentemente Permanentemente Y si estamos viendo por ahí Seguramente Como estaréis viendo Exactamente Esta superación automática Va a durar exactamente Hasta el día 22 de diciembre Que sería el día De mi cumpleaños Es decir El día de mi cumpleaños Me dan una mala noticia Que es que desaparece este evento Por suerte En la versión global Tardará una semana más Porque entra una semana más tarde Pues tardará una semana más En desaparecer Así que bueno Eso que nos llevamos Pero la superación automática De estos demonios Que insisto Para mi debería estar Permanentemente activa Porque no tiene ningún tipo de sentido En fin Lo típico Mejoras de cuenta Por 2 de rank Más experiencia Tal Lo que tú quieras Y nos ponen una imagen Bastante creepy Mientras los personajes O las personas Que estaban hablando De esta actualización Decían que esta imagen Era bastante kawaii Pues bueno Kawaii no sé A mi me parece Bastante perturbadora No sé que pensaréis vosotros A mi por lo menos Me parece de esa forma En fin Nuevo set Del cual os he estado hablando Anteriormente Este set Lo podremos conseguir Con esta actualización De las cartas Que conseguiremos Del evento de boss Y demás Del evento de historia Y todo demás El set de artefactos Hará que las posturas reciban O los aliados con posturas Reciban Un 10% menos de daño Y aparte Si recibes daño Tu regeneración Va a subir Hasta un 5% Esto para El equipo de Naofumi Me parece que está Extremadamente roto Y obviamente Pues muy pero que muy fuerte ¿No? Así que Si ya de por sí Naofumi estaba Por lo menos Las últimas veces Que yo estaba jugando El PvP Dominando bastante Pues ahora Aún más La verdad es que me parece Un equipo bastante fuerte Y bastante desagradable Pero bueno No hay que darle Muchísima más importancia Mejoras de calidad de vida A partir de ahora El Fuertes Odres Siempre estará A la mitad De esta mina Bueno Miento El Fuertes Odres La mazmorra De oro Siempre estará A la mitad de esta mina Lo que estaba Por norma general Todos los fines de semana O si no recuerdo mal Todos los domingos Ahora esa rebaja Estará constantemente activa Y en lugar de dropear Los cofres Lo cual pues ya es una Es una jodienda Porque tenemos que Recoger Bueno Conseguir los cofres Y venderlos Pues directamente Nos dan el oro Así que se agradece Una mejora de calidad de vida Que debería haber estado Desde el primer día Pero que está bastante bien Así que sin más Aparece finalmente La comida del demonio original Que entiendo que podremos conseguir Dentro de la De la tienda De la orden Y aparte A partir de ahora Todas las potis de estamina En lugar de dar Estamina Equivalente a tu nivel Van a darte Si o si 120 de estamina Es decir Para cualquier jugador Este a nivel 1 O este a nivel 100 Van a darle 120 de estamina A la hora de utilizar Una poti De estamina Lo cual está Bastante bien Yo creo que es una Muy buena implementación Actualmente La estamina máxima No sé cuánto es Porque no sé si hay algún Buffo de De muebles O algo por el estilo Que lo aumente Pero yo tengo 109 Así que ya me dan Por una poti de estamina Más de la estamina Que yo tengo Así que Perfecto En fin Mientras muchos juegos Están subiendo Sus precios En términos de Micropagos Y demás En este caso Grand Cross Lo está bajando Se mantiene Que las skins UR Valgan 30 diamantes Sin embargo Si las compramos Por dinero Al menos en Japón No sé que pasará Aquí en Europa Y en el resto del mundo Vaya En la versión global Al menos en Japón El precio va a bajar El set completo Pasaría de 3000 yenes A 2600 yenes Lo cual está bastante bien Y el set 2 Que esto no sé qué quiere decir Imagino que será El set SSR Porque recordad Que hay skins UR Y skins SSR Pues pasaría De 2200 a 1600 Así que De verdad A mí me parece espectacular Como siempre Grand Cross Tomando muy buenas decisiones Y cuidando un poquito A lo que serían Sus jugadores Algo de un cuestionario Que han hecho en directo Y que al parecer Pues simplemente Darán recompensas A la gente Y aquí tenemos Al rey demonio Como os había mencionado El aparente rey demonio Ha acabado siendo Gryamore Que Después de mucho tiempo Un personaje UR Por así decir Un personaje Todos son URs Todos son SSRs Pero un personaje especial Como es en este caso Fest Aparece junto con un Personaje extra nuevo Que esto a mí me parece Bastante bien Nos meten un Gryamore Y esto Supongo que está bien Porque si te meten Un banner Con un Gryamore nuevo No va a tirar nadie Pero bueno Ya el hecho de que te metan El Gryamore nuevo Con el Scanner nuevo Pues ya apetece un poquito más Incluso tirar Oye Gryamore es una mierda Da igual No lo quiero Pero bueno Ya tienes una carta nueva Que conseguir dentro del banner Que el banner está loquísimo O sea el banner tiene Una barbaridad de cosas Pero bueno Lo veremos un poquito más adelante Un nuevo Gryamore El cual va a aumentar Un 20% la defensa Por cada UFO que tenga Es de la tributo azul Así que pues bueno Me lo puedo imaginar Que podría entrar perfectamente En el equipo de Naofumi Como otra unidad Bastante tanqui Por aquí ya nos presentaban El Scanner Aquí estamos viendo Su arte SSR Su arte UR Que le han puesto una armadura Que no lleva en la serie Según me habéis comentado Y por aquí estaríamos viendo Las skins Armadura que no lleva en la serie Como por ejemplo Tampoco lleva el Golem El Gouzer Festival Pero bueno Sin más Algo inventado para el juego No pasa absolutamente nada Realmente pues Yo lo he dicho muchas veces Me encantaría que En un juego Que sea de mi serie favorita Aparte de los típicos personajes Pues también me sacasen Yo que sé Transformaciones alternativas O cosméticos alternativos De igual manera Recordad que podéis ponerle La skin que os guste Le podéis poner la skin base Que es a priori La que utilizaría de forma normal O cualquiera de estas skins Que tiene el pecho al descubierto Y están bastante chulas Así que genial Aquí estarían Lo que serían las skills La primera haría Daño ardiente Que en este caso No sé exactamente Qué es lo que hacen A lo mejor Como siempre No sé qué voy a hacer Con el contenido de Grand Cross Pero a lo mejor Hago un videito Hablando sobre las skills Y las habilidades De este personaje Y luego Tanto la ultimate Como la pasiva Tienen cuantísimo texto De hecho la pasiva Lo mantiene vivo Durante al menos Un turno A muy 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 poquita vida Para hacer el máximo daño posible Y luego morir Que es lo que En lo que se basaría Su transformación ¿No? La ulti Es otra de estas Que cuanto más nivel Tengas de últimas cosas Hace No es que simplemente sea Pues Hace más daño y tal No Esta hace más daño Y aparte tiene más pasivas O más cosas Insisto Si tal A lo mejor os traigo Un videito aparte Porque tampoco quiero Enrollarme en exceso Y finalmente El banner Que es una auténtica Maravilla El banner Está turbo roto Porque si Lo habéis visto El escanor Bueno no sé si lo habéis visto No sé si lo habéis visto ¿Lo han enseñado por aquí? No lo han enseñado Es que Ah sí 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 Está por aquí El escanor Atributo luz Ya era Ya tocaba Ya tocaba Que saliese un nuevo Un nuevo personaje De atributo luz U oscuridad Y en este caso Ha sido el atributo luz ¿Qué pasará con Mael? Todo el mundo esperaba Que este banner Fuese un banner De baiteo Y que Mael apareciese A fin de año Para sacarnos Todos los diamantes Y que fuese un Mael De atributo bien O luz O oscuridad Pues bueno Aquí tenemos Al escanor De atributo luz ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con Mael? ¿Qué va a ser la celebración De final de año? ¿Qué va a ser todo esto? Pues no lo sabemos Sin embargo Este banner Está muy pero muy interesante Porque al ser del atributo luz También trae a los personajes De estos atributos Extras Que he metido el juego Hace relativamente poco Tanto de oscuridad Como de luz Como sería el Meliodar Y la Elizabeth Sangrienta Aparte el banner Está bastante interesante Aquí tendríamos toda la información Sobre el evento No hay mucho más que comentar Realmente tampoco le voy a dar Muchísimas vueltas Ah mira Estos serían los personajes Que a lo mejor Podemos conseguir De forma gratuita No he revisado mucho esto Pero básicamente Pues bueno Es todo lo que se ha estado comentando Pues resumido ¿No? Esto es lo del afecto Más mejoras de calidad de vida No hay muchísimas cosas Que mencionar por aquí Que si el evento Que si el hog Que si lo de los tickets Que os estaba mencionando Para poder conseguir Las recompensas Por aquí Las recompensitas Que vamos a poder ir consiguiendo De hecho Regalan al Griamore Anda Que bastante bien Aquí está El Festival UR Que nos regalan Entiendo que es de selección Pero no os lo puedo asegurar Según lo que he podido traducir El Festival UR Que regalan Es de selección Pero insisto No os lo voy a asegurar De momento Y de los festival Que podemos elegir Pues son estos de por aquí Pues bueno Yo supongo que me pillaré Al Scanner de One Para finalmente tener 266 Como siempre Recomiendo que gastéis Este tipo de cosas Una vez hayáis terminado De tirar al banner No tiréis este ticket O no seleccionéis Al personaje De este ticket Que antes de Básicamente Tirar al banner Que puede ser que os salga Ese personaje Es decir Yo no me voy a pillar Escanor de One De golpe Porque igual tirando al banner Me sale Escanor de One Porque si Dentro del banner Está Escanor de One Y este sería el banner Una completa locura Aquí tendríamos La información del personaje Tanto de Griamore Como de Escanor de One Y por aquí Todo lo que hay Dentro del banner Lo que ha dado la sensación Es que en las 900 No vamos a poder elegir Ningún otro personaje Que no sea Escanor de One O como se llame Insisto Yo no sé como se llama Lo voy a seguir llamando Escanor de One Lo siento mucho Pero dentro del banner Hay cosas muy pero que muy interesantes Y sobre todo Muchas cosas Que esto es bastante loco Mira de hecho El Griamore nuevo No está Pero tenemos cartas Muy pero que muy interesantes Entre ellas Zonar Roja Muy pero que muy buena Para los lobos Por no decir Prácticamente imprescindible Solasid El bueno de De Arbus Que sabéis que siempre es muy bueno Personajes recientes También como sería Este Chander Awaken Bueno este Chander Awaken Si es bastante reciente Así como el Celdris Este azul Que estáis viendo por aquí Como siempre también Personajes interesantes Jormun Megelda También muy pero que muy buenos Skadi El Band del Purgatorio Etcétera Bueno este no sé Este es el Band del Ragnarok Este es el Band del Ragnarok Cierto Yo os digo Yo lo siento Que estoy bastante bugueado Obviamente los otros dos Escanors Que por norma general Están en este tipo de banners Y también el Escanor de One Como personaje festival Acompañando al Escanor definitivo Que estaríamos viendo por aquí En general una actualización de locos Con un banner increíble Al cual voy a tener que tirarle Absolutamente todo Y en general pues bueno Tiene muy buena pinta Que que de hecho os diga Así que a pesar de que no estoy Muy preparado Para esta celebración De como se llama De Porque no sale Ah perfecto A pesar de que no estoy muy preparado Para esta celebración De Seven Deadly Sins Como veis tengo 343 diamantes Ahora mismo Pues voy a tirar Voy a tirar porque Obviamente me falta Aliluz Este es un personaje Que llevo persiguiendo Desde que Desde que volví al juego Porque cuando yo estaba jugando O cuando yo dejé de jugar Apareció Y cuando volví No ha vuelto a aparecer Desde que Desde que he vuelto Vaya Y obviamente es un personaje Prácticamente imprescindible Para según que he contenido Y para poder abrirte el equipo A más A más alternativas Vaya Y obviamente me gustaría sacarla Y más allá de eso El nuevo Escanor Pinta súper súper chulo Así que la teoría Y las ganas que tenía yo De No Pues bueno A partir de No voy a tirar Hasta que tenga mil diamantes Pues se van a tomar por el culo Y lo tiramos absolutamente todo ahora A por este nuevo Escanor Tengo 343 diamantes El banner dura un mes Nos dan 200 Así que voy a llegar Sin ningún tipo de problema Así que perfecto Nada más Yo me despido por aquí Muchas gracias por ver este vídeo Si recordáis Si recordáis que lo podéis apoyar Con un pedazo de like Y compartiéndolo Pues me hacéis muy pero muy feliz Suscríbete al canal Para más contenido Sobre todo Contenido futuro De los nuevos juegos de Naruto Que están por llegar De Black Clover Mobile Que está por llegar Todo lo vais a tener por aquí Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!